Sostenibilidad para DANEC significa trabajar en las actividades responsables hacia el entorno en el que desarrollamos nuestras operaciones. Dentro del tema medioambiental cuidamos de manera especial las fuentes hídricas. Contamos con una planta de tratamiento de efluentes que por procesos químicos de igual manera devuelve a la fuente hídrica una calidad de agua aceptable y dentro de parámetros. Afortunadamente todos estos resultados de los análisis de la calidad de agua nos han evidenciado que nuestras prácticas de manejo son efectivas. Para el grupo DANEC el agua es vida y por eso la cuidamos, protegemos y aseguramos que las generaciones futuras la puedan disfrutar.